Mis amados niños, espero que esta fiesta de Sukkot la pasen muy felices con sus familiares y los demás amigos, preparándose desde estos momentos para vivir esta fiesta que es como una gran aventura para ustedes, el salir de vivir en casa normal y vivir tal vez en una cabana, en una tienda de acampar o hacer una enramada, los que no puedan salir, no se preocupen, para todo hay que adivinar, les envío un cariñoso saludo, Shalom. Shalom amiguitos, estamos rumbo a Sukkot, yo estoy preparando mi soca, y ustedes ya están listos? Shalom amiguitos.